Como una fuerza de la naturaleza, el alcohol empieza a destruir nuestro mundo. Nos rodea el caos. Manejamos borrachos, destruimos relaciones, faltamos a la escuela, faltamos al trabajo. No cumplimos las promesas, perdemos el control de nuestras vidas. Nos sentimos atrapados en lo peor de la tormenta. Pero la tormenta puede terminar. Alcohólicos Anónimos puede ayudarnos a pasar la tormenta un día a la vez. En los días más oscuros hay esperanza. Hay una luz. Alcohólicos Anónimos. Si el alcohol se ha convertido en un problema en su vida, búsquenos en la guía de teléfonos o visite aa.org. Alcohólicos Anónimos podemos ayudar.